Hola que tal, Sanobrador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Zane en nivel 40. El deck necesita de la habilidad de robar sentido agua. Estas habilidades creo que las consigue Alexis y por supuesto también Bastion que es el que estoy usando. Y bueno, el deck necesita principalmente a Claudian Turbulencia. De hecho desde hace mucho estaba esperando un monstruo que no fue destruido en batalla. Teníamos algunos pero el mejorcito era el guerrero celta. Pero aún así tenía un hoyito por ahí. Bueno, este ya no puede ser destruido por batalla por nada. Lo único malo es que tiene que estar en modo ataque. Lo bueno es que Zane no tiene nada para pasar a modo defensa así que simplemente lo ponemos en ataque. Y para que no nos haga daño usaremos la redada espiritual que esta nos va a dar de recompensa Bastion precisamente. Entonces es muy buena. También tenemos esta carta del Santuario en el Cielo. Apenas tengo una entonces nada más puse esta. Pero para rellenar usé Pathfinder simplemente. Ustedes si tienen más de estas creo que estas las dan en el JCJ como recompensa. Así que pueden poner más de estas en lugar del Pathfinder. Y así tendrían puras cartas de recompensas. Entonces es muy bueno. Bueno, este deck lo saqué de Reddit. Pondré el link en la descripción. Igual pondré todas las cartas de donde se consiguen en la descripción del video. Y bueno, también usaremos para combo final simplemente el Cuervo para que se convoque especialmente una vez que convoquemos al Vasallo. Y luego usaremos doble vaso mecánico para sacrificar a nuestros dos monstruos que es el Cuervo y el Cloudén. Para controlar a esos dos monstruos más poderosos y así poder llegar con ataque unido a más de 10.000 de daño. Entonces sí, bueno y el pasaje para atacar directamente por supuesto. Entonces como vamos a usar esta carta usaremos Buena Administración simplemente para que no sea la carta final esta. Entonces sí, en caso de que no tengan esta carta, ya que es una carta súper rara, pueden poner dos controladores de enemigos. Esa carta la pueden sacar de Kaiba. Entonces no hay tanto problema por eso. Y ya con eso ya no necesitan tampoco Buena Administración. Pueden poner cualquier otra cosa que sea para robar cartas. Y bueno, como dije, lo demás es para robar cartas. Entonces sí. Bueno, vámonos directamente contra Zane nivel 40. ¿Duelo? Ojo, pónganle duelo, no pongan duelo automático que a veces a mí se me pasa. Así que sí. Vamos a ver qué tal no va. Digo, la razón por la que tengo tantas cartas para proteger a nuestro monstruo. Pues son obvias. Tengo 7 cartas para proteger a nuestro monstruo. 3 barreras, 1 santuario y 3 pathfinds para sacar el santuario. Y para mí yo creo que es mejor la barrera porque Zane tiene una carta que la puede activar si tienes una carta de campo. Entonces es mejor sin la carta de campo. Ya sacamos la barrera, perfecto. Lo bueno de la habilidad es que se activa cuando tenemos 1500 daño. Entonces, perfecto. Y abandabilidad. Y como el único monstruo de agua que tenemos es Turbulencia, pues ya tenemos el juego ganado. Lo único que necesitamos era una de las cartas para defendernos. Y como dije, tenemos 7 posibilidades de sacarla, entonces no hay tanto problema. Y bueno, simplemente voy a activar esta para acelerar el deck. Vamos a regresar esta. Y listo. Saca carta. Activamos esta y ya no nos puede hacer nada. Así que ya está, listo. Saca su monstruo de fusión, no hay problema. Si el planta acelera su deck, es lo único malo de Zane, que acelera mucho su deck. Pero como dije, ya no hay problema, ya nada más aceleramos nosotros también nuestro deck. Y listo. Vamos a ganarle. Vamos más. Espero que ya convoque otro monstruo para que no tenga espacio para su tercer monstruo. Digo, para que no nos salga con algo sorpresita. Una sorpresita. Granada. Morrer espiritual. Pura basura, pura basura. Más tengo que recordar, poner el brazo antes de el último turno. Y listo. Bueno, por eso también puede ser las buenas administraciones. Vamos a ponerla de una vez. Palominosa. Ah, de hecho, creo que no va a convocar a ningún monstruo. Debido a que tiene... Eh... Debido a que va a creer que voy a convocar al... Al mega ciber, demoniaco. Entonces muy probablemente no convoque ningún tercer monstruo. O sea, va a preferir tirar a los monstruos antes que convocarlo. También pasa así porque como ya le he convocado siempre al ciber. Pero ya dice, ah, ¿sabes qué? No, no va a convocar a mi tercer monstruo. Y listo. Y vamos a tirar la tercera barrera. Ya no la necesitamos. Vamos en... Vamos. Como dije, lo malo es que acelera el deck. Lo bueno es que también nosotros aceleramos nuestro deck. No problema. Las buenas admins. Vamos a poner una nada más. Ya la otra ya no creo poderla utilizar. Así que vamos a tirarla. Ok, sacrifica. Un ciber dragón. Vamos a robar dos. Vamos a regresar al santuario. Ahorita la puedo regresar, de hecho, con mi Pathfinder, pero... Mira, de hecho, ahí está precisamente esa carta. Justamente en el último turno. Ah, Dios mío. Es lo único malo. Saca esa carta debido a que él también tiene una carta de campo. Te puede destruir. Lo bueno es que no tiene un luminoso spark. O sea, una carta de su campo. Bueno, es lo que tenía miedo, pero... Pues... Ya las computadoras son más inteligentes. Ya no te convocan luego, luego al... Al tercer monstruo, precisamente para tener espacio. Pues vamos a volverlo a intentar, simplemente. A ver qué tal. Este es el único monstruo que nos puede derrotar. Y debido a que tiene él mismo su propia carta de campo, nos la puede aplicar. Pero como dije, nada más, tiene una copia de esa carta de campo. Aquí ya volví a sacar barrera. No es problema. No saco al monstruo. Simplemente elijo la barrera que sea brillante. Y listo. Para que me ataque. 2.800 de daño, no hay problema. Ya con eso podré hacer mi... Sacar mi monstruo. Mi turbulencia. Activo habilidad. Sacamos turbulencia. Y ahora sí. Turbulencia, activamos esto. De hecho, podríamos también sacar Pathfinder. Acelerar nuestro deck. Pero lo vamos a hacer el 100 turno, ya que ya convocé este turno. Polimerización. Espero que lo convoque. No. Quería que lo convocaran en el espacio vacío. No. Ciberplanta. Blam, blam, blam. Nosotros también tenemos que acelerar el deck lo más posible. Precisamente para que nos saque su carta de campo y su monstruo. Así que acelerar lo más posible. Entonces, ahora sí. Pathfinder. Sacamos nuestra cartita. Y la podemos regresar otra vez con buena administración, el problema. Vamos a activar dinero de buena administración. Y vamos a regresar el campo. Para que la siguiente buena administración nos sirva para... Digo, para el siguiente Pathfinder nos sirva para sacar precisamente la misma carta. Vamos a seguir acelerando, acelerando. Y una vez vamos a sacar más cartas. Vamos a poner combo final hasta abajo. Vamos a volver a usar el Pathfinder. ¡Pathfinder! Para sacar la carta. Lo malo es que voy a mover el deck. Es lo único, por lo que no recomendaría hacer eso. Pero bueno, estoy seguro que me va a salir bien el combo. Así que... De hecho, recomiendo hacerlo una vez que tengas el brazo. Los brazos, pues. No nos sirven ya las barreras. Uy, no nos está saliendo nada, eh. Necesito que me salga la buena admin y ya. ¡Pum, pum, pum! Ya con eso, ya tienen los tres monstruos. Ya no me preocupo por nada. Uy. Ya empiezo yo a preocupar porque no me sale el brazo. Salga ahorita la buena admin. Buena admin. Perfecto. Robaré los tres y regresaré a una. Ah, no. Mentira. Si robo los tres, ya no tendré tiempo para sacar el brazo. Entonces no puedo usar la buena admin. Ups. Yo mismo me maté. No puedo usar la buena admin porque si no, no me saldría el brazo. Ponemos el brazo. Aquí está su chispa. No hay problema, ya no tiene espacio para convocar a su otra carta. Entonces no hay problema. Tiramos esto. Y ahora sí. Turno final. Turno final primero. El vasaje. Para poder convocar especialmente al cuervito. Y ahora sí. Llevamos doble brazo mecánico. Y por eso también es bueno o mejor las dos controladores. Para que así no te tengas que estar preocupando porque así se me sale en el turno final o no. Bla, bla. Con eso controlamos a sus dos monstruos más poderosos. Ah, pues esto. Creo que él no tiene nada para detenernos en el ataque. Así que no hay ningún problema. Por eso no llevamos ninguna carta para detener ataques. Y ahora sí. Y listo. Batalla. Pum. Pum. 17.000. Y GG. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como compartir este video. Porque si a ustedes les gustó. Puede ser que también. Les guste alguno de sus amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.